Cuando un apocalipsis zombie se desata en Londres, un hombre corriente tratará de proteger a sus seres queridos, tomando una serie de decisiones catastróficas que le llevará a exponer, incluso a mayores peligros, a aquellas personas a las que pretendía salvar. Pero no te preocupes, te voy a contar qué debería haber hecho el protagonista y cómo tratar de sobrevivir al ataque de los zombies. Y es que hoy, en Vencer Villanos te cuento cómo vencer Sound of the Dead, también conocida como el desesperar de los muertos, muertos de risa y Zombies Party, una noche de muerte. ¡Vamos allá! Liz es la novia de Sean, nuestro protagonista, y le dice que lo abandona porque se pasan la vida en el par con los amigos y ella se cansó de hacer esto todos los días. Antes de acabar la historia, desearía haber continuado con su aburrida vida para siempre. Y es que todo se va a descontrolar muy rápido, porque, como dicen los periódicos, los noticieros y se observa por las calles fácilmente, hay un terrible virus mortal cobrándose muchas vidas en Londres, donde se desarrolla nuestra historia. Pero es que este tipo no se entera, por más cosas extrañas que vea a su alrededor sucederse una detrás de otra. Pero si ese hombre está comiéndose una paloma cruda y le rodean zombies por todos lados allá por donde va. Estar informado y actuar con rapidez es fundamental en una situación de crisis como esta. Adelantarte a lo que hagan todos los demás te puede salvar la vida. Yo, si fuera él, cuando todo esto se inició días atrás, ya habría buscado un vuelo a cualquier parte para huir del país. Y es que, por suerte para él, está en Londres, uno de los lugares con mejores conexiones aéreas del mundo. No tiene ni siquiera que gastarse un dineral en el avión. Buscando pasajes para salir de allá con menos de 24 horas de antelación, mientras estoy viendo la peli, observo vuelos desde Londres a países como Francia, Suiza, Alemania, España o Noruega, por 50 dólares o menos. Incluso, si quiere poner más tierra de por medio, por un poco más, tiene destinos como Islandia. Probablemente más aislada de la infección si se extendiera por andar su ubicación tan alejada de cualquier otro país. Míralo en el mapa. No hay nada al lado de Islandia. Es perfecto. En estas situaciones, lo primero es huir y luego ya hacerse las preguntas. Porque si no, quizás sea demasiado tarde cuando quiera salir del país. De hecho, cuando por fin, por fin, por fin se da cuenta de que hay un apocalipsis zombie, mira que te costó, bro. Él y su amigo Ed ven en los noticieros que las carreteras ya están colapsadas. Si hubieran salido cuando los noticieros comenzaron a hacerse eco de la infección, ya estarían lejos de allá y a salvo. Y ahora, ¿qué pueden hacer para sobrevivir atrapados en Londres? Dame un like y suscríbete al canal con campanita activada y lo vemos juntos, ¿ok? Muchas gracias. De momento, en televisión, les recomiendan quedarse en sus casas con las puertas y ventanas bloqueadas. Y estos... Se dejaron la puerta de la calle abierta de par en par. Así que ahí viene un zombie sin brazo por ellos. Y en esta escena nos da para comprobar dos cosas. Que estos bichos son extremadamente lentos y fáciles de derribar. Vale, he dicho fáciles, pero una caja vacía de pizza o un cojín tampoco van a noquear al zombie. ¡Demonios! Usad algo más contundente. Ahora sí. De todos modos, más bichos intentan enclarar a la casa por las ventanas. Y acá, el presentador del noticiero les da una idea, pues dice que la forma más efectiva de acabar con los zombies es decapitarlos o destrozarles al cerebro. Así que estos dos usan la información que acaban de recibir para reventar los cráneos a la pareja de zombies. Entonces, Bárbara, la mamá de Sean, le llama por teléfono y le dice que mordieron a su esposo, el padrastro de nuestro protagonista. Así que, sabiendo que este se convertirá pronto en zombie y su mamá anda en peligro, deciden ir a rescatarla. Por cierto, este debería apartar la pala de su cara. Anda llena de sangre de zombie y eso debe ser recontra contagioso. ¡Ah! Y para rescatar a la mamá de Sean, como ninguno de ellos tiene auto, agarran el de su compañero de piso que, tras un mordisco que le dieron el día anterior, no se encuentra muy bien. Y en relación a esto, por el camino a casa de Bárbara, escuchan por la radio como aquellos que fueron mordidos se enferman rápido y mueren, para nada más fallecer, convertirse rápidamente en zombies. Al llegar donde su mamá, Sean, observa que su padrastro todavía no se transformó. Y aunque iba con la intención de matarlo y llevarse a su mamá de allá, finalmente no es capaz. Es más, le invita a irse con ellos. ¿Para qué? ¿Para que les muerdan un rato? Pero es que encima, al salir de la casa, el pobre hombre se lleva otro bocado de un nuevo zombie. Este tipo no está teniendo un buen día. Y aunque ahí su padrastro le dice que no se preocupe por él y ponga a salvo a Bárbara, finalmente se meten los cuatro en el auto del hombre y escapan de allá juntos. Ahora mismo, transportar a este señor en un habitáculo tan reducido es como llevar una bomba en el auto que en cualquier momento puede estallar sin previo aviso. Y ahora, pues, Sean dice que tiene que ir a salvar a su exnovia. Sí, esa que le dejó el día anterior. Pues todavía la quiere. Así que, mientras su amigo Ed da vueltas con el vehículo para que no se les echen los zombies encima, él irá con su bate de cricket a rescatarla. Y allá que se la encuentra con unos amigos, por lo que van a estar muy apretados en el auto. Por cierto, que yo antes de acompañar al tipo este, me hubiera cerciorado de que el lugar al que me lleva es más seguro que el apartamento en el que estoy. Y desde luego, cuando me hubiera dicho que al sitio que pretende ir es a un pub que no sabe ni siquiera si está abierto y del cual no tiene llaves, le hubiera dicho que no. Porque de momento, la zona donde vive Liz es bastante tranquila para la caótica situación que vive Londres. Que sí, que hay dos o tres zombies por ahí sueltos, pero cuando ve a todos los que se va a cruzar en su camino, pues como que tres zombies tampoco es para tanto, ¿no? Volviendo a la historia, por el camino a su destino, el padrastro de Sean muere. Y en ese momento, por dura que sea la decisión, deberían actuar con determinación y arrojar fuera del vehículo el cadáver del hombre. Porque en pocos segundos se convertirá en zombie y podría acabar con todos ellos. Pero como no lo hacen, ¡sorpresa! Bueno, sorpresa, sorpresa, para los bobos estos. Cualquiera que tenga dos neuronas en el cerebro, ¡sorpresa ninguna! Así que se ven obligados a huir del auto para no ser mordisqueados. Aunque lo que deciden justo a continuación, creo que tampoco lo pensaron muy bien. Continuarán a pie su camino. Yo hubiera dejado abierta una puerta del vehículo al zombie y lo hubiera traído hacia afuera. Luego, con la lentitud que demuestran estos bichos, con cerrarla de nuevo nada más salga y entrar por el otro lado, podrían haber continuado su camino en el auto. Por el contrario, ahora los peligros se van a multiplicar en su trayecto. Así, tendrán que derrotar más zombies arriesgándose a ser mordidos por alguno. Y por si esto fuera poco, cuando llegan al lugar elegido por Sean para buscar refugio, está rodeado de bichos. Así que se les ocurre hacerse pasar por infectados para llegar hasta allá. Pero claro, al ir a entrar al pub donde decidieron buscar refugio, la puerta, como es normal, está cerrada. Y los zombies son tontos, pero no tanto. Así que se dan cuenta de que estos no son de los suyos. Entonces, este rompe un cristal y dice de entrar por allá. Pero como todos los zombies les verían y les perseguirían hacia adentro, Sean buscará distraerles corriendo hacia el otro lado para llevarse a los infectados del exterior del pub. Una táctica que funciona. Al volver nuestro protagonista al local, lo celebran con unos tragos. Esto es una mala idea. Varios de los efectos inmediatos de tomar alcohol son la disminución del equilibrio, la coordinación, la visión y el oído. Todos factores fundamentales para conseguir sobrevivir en un apocalipsis zombie. Así que, a las limitaciones mentales que ya demuestran sin necesidad de tomar, no deberían añadir nuevas si quieren tener posibilidades de seguir con vida. Sin embargo, su plan es... De verse una tras otra y esperar en la oscuridad a que todo pase. Vale, pues si esta te parece una idea horrible, espérate para lo que viene. El estúpido este enciende una máquina de tragamonedas que comienza a hacer un montón de ruido y luces, atrayendo de nuevo a todos los zombies del barrio hacia ellos. Y no solo eso, el dueño del local llega zombificado hasta la sala donde se encuentran. Así, la situación real a la que se enfrentan es un poquito diferente de la que había pensado nuestro protagonista que disfrutarían al llegar allá buscando refugio. A ver, bro, para empezar tendríais que haber revisado el local. ¿Cómo no miráis si hay por allí zombies dentro? Hombre, esto no es normal. ¿Que no habéis visto ninguno de mis vídeos o qué? Pese a todo, consiguen acabar con el dueño del local. Y tras ello, se hacen con un fusil que tenía el hombre en el pub junto a 30 balas. Vale, ahora 29 balas. Entonces, Liz descubre que la mamá de Sean fue mordida por uno de los zombies de camino al pub. Y no tardará en convertirse. Pero espera, que la horda de infectados de allá afuera empieza a encarar a la fuerza al local. Así que, comienza la masacre. O no, porque los primeros 4 disparos los falla. Y el quinto, le da un zombie pero no a la cabeza por lo que no sirve de nada. Ok, tras 6 balas malgastadas por este tipo y quedando únicamente 24, yo cambiaría ahora mismo de tirador. Pero no lo hacen. Y tras 3 disparos más, por fin se carga un zombie. Vale, a este ritmo acabará únicamente con 3. Y son muchos más. Necesitan cambiar de táctica rápido. Pero las cosas solo van a ir a peor. Porque Bárbara muere debido a la infección por el mordisco. Y cuando este agarra el rifle para dispararla antes de que se convierta en zombie, Sean y Ed se lo impiden. Ok, esto claramente les va a crear problemas. Como bien dice el tipo este, esa persona ya no es la mamá de Sean. Y en unos segundos, se volverá contra ellos intentando morderles. El tipo este estaba dispuesto a tomar la decisión más difícil, pero también la correcta para sobrevivir. Así que Liz se lo hace ver a su exnovio y este, ahora sí, decide acabar él mismo con su mamá zombificada. Ah, otra cosa que hay que hacer cuando estás sitiado en un lugar ante un ataque, aunque no sea de zombies, es alejarte de las ventanas. Bueno, y si es de zombies, con más motivo. Pues tu muerte será horrible como te agarren. Menos mal que tenemos al gato censor este para evitarte pesadillas por las noches. Luego, presa de la histeria, la mujer esta, pese a que el tipo ya está completamente desmembrado y devorado por los zombies, sale de allá gritando que aguante, que ella va a salvarle. Y como es lógico, esto será lo último que sepamos ya de ella en la historia. Otra menos. Y ahora sí que sí, definitivamente, los zombies se vienen arriba y comienza la batalla final en el pub. No hay balas para acabar con todos, así que provocar un incendio, aunque sea una decisión bastante suicida, parece la única que tienen a su alcance para intentar salir de esta. Así, usando las botellas de alcohol del local, que son un montón, pues para eso están en un pub británico, Ed hace un cóctel moloto. Vaya, demasiado tarde, uno de los bichos le muerde y ya está condenado. Eso sí, como todavía no se convirtió, le dice a los otros dos supervivientes que quedan, que allá donde andan, hay una trampilla que da un sótano desde el que se puede salir a la calle. ¿En serio? Bro. ¿Y cuando estabais acorralados no pensaste que era un buen momento para dar ese dato al resto? El problema es que, cuando llegan allá, la puerta de salida está atascada. Y entonces, Liz le dice a Son que no debería sentirse responsable de que vayan a morir, que al menos lo intentó. Vamos a ver, para empezar, la sacó de un lugar donde no había peligro inminente, el apartamento de ella. Por el camino, la introdujo en un auto con un tipo que ya sabía que estaba mordido y que estaba claro que se iba a convertir en zombie. Y para rematarlo, al llegar a la zona del pub, comprobó que andaba rodeado de infectados y, pese a ello, se empeñó en que entraran allá en vez de buscar un lugar alternativo donde refugiarse. Y encima, ahora que encontréis una salida de este sitio infernal, en lugar de intentar forzar la trampilla como si le fuera la vida en ello, que de hecho es así literalmente, se queda ya lamentándose de su suerte. Pues, para mí, sí que debería culparse un poquito de la situación ahora mismo el huevón este. Y claro, mientras se lamenta, los zombies ya andan también intentando entrar por la puerta bloqueada. Y seguro que son más insistentes que él y lo consiguen. Pero espera, que descubren un elevador que da directamente a la calle. Y como Ed ya fue mordido, dice que le dejen atrás. Algo a lo que accede Sean únicamente si se queda el fusil para defenderse de que los zombies que están entrando al sótano lo despedacen. Y claro, cuando nuestro protagonista y Liz salen a la calle y aquello está rodeado de zombies y únicamente andan armados con un hacha y una cadena metálica y no tienen a dónde acudir, tan solo un milagro podría salvarlos. Bueno, un milagro o los militares que comienzan a reventar zombies con sus ametralladoras. Cuando cambiamos de escena, han pasado seis meses y el Reino Unido volvió a la normalidad más o menos. Y es que, en lugar de acabar con los zombies por la amenaza que suponen, los humanos no infectados decidieron usarlos de mano de obra barata o como concursantes para programas de entretenimiento. Y ahora Liz y Sean viven juntos y felices. Una vida aburrida que ahora a ella no le importa nada. Como para volver con lo de los zombies, mejor estar aburrido que intentando comerte 10.000 personas al cerebro. Pero espera, que queda una sorpresa final. Mientras te suscribes al canal con campanita activada si todavía no lo hiciste, te la cuento. Sean conserva a su amigo Ed convertido en zombie en el cobertizo y juega con el a videojuegos. Y ahora mira este otro vídeo que si es mío te va a encantar. Nos vemos allá.